Que levanten la mano todos los ruteros que vienen del MTB Buenos días mis queridos amigos patacones Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante porque muchos venimos de ahí Hay mucha gente que viene del MTB y ha terminado en la bicicleta de ruta que vienen del ciclomontañismo, de todoterreno, de bicicleta de montaña y terminan en el ciclismo de ruta Yo soy uno de esos Pero no crean que están solos Somos muchos los que hemos dado ese paso Es más, les voy a dar una lista Por ejemplo, Egan Bernal, él viene del ciclomontañismo Matthew Van Der Poel, también es otro ciclista que viene del ciclomontañismo y terminó en la ruta El famosísimo, una persona que ha hecho muchísimo por el ciclismo que es Peter Sagan Cadel Evans, que fue campeón mundial en ambas de los tipos de ciclismo Entonces les voy a explicar qué consideraciones hay que tener si usted viene del MTB del ciclomontañismo y va para la ruta Qué cosas tiene que tener presentes Porque hay un par de cosas de las que uno cuando empieza este tipo de cambios este tipo de nuevas experiencias pues hay que tener presente y también tiene muchas dudas Entonces vamos a ver si yo les puedo ayudar a resolver ese tipo de dudas y de situaciones Sé algo que se sabe y es que en el MTB o en el ciclomontañismo uno se cae más Pero los golpes realmente son golpes muy sencillos No pasa de un raspón, a veces se puede enluxar el hombro Pero realmente los golpes son muy seguidos El ciclomontañista se la pasa en el piso realmente pero sus golpes no son tan duros En cambio en la bicicleta de ruta uno no se golpea tanto pero los golpes sí son más duros Uno no puede comparar por ejemplo una caída en un salto o algo así contra por ejemplo un carro que lo atropelle o de pronto seguir en una curva o en una curva que se le vaya a uno una llanta y termine en el piso y se raspe horrible Entonces tienen que tener presente eso porque tienen que tener mucho más cuidado pero pues obviamente se van a caer menos El tema de la exigencia física no es que sea menor o mayor simplemente que es diferente Entonces tienen que tener en sus consideraciones que cuando van a empezar el ciclismo de ruta van a tener como un comportamiento diferente del cuerpo que en el ciclomontañismo En el ciclomontañismo van a tener una exigencia mayor de la fuerza, de la potencia En cambio en la ruta van a experimentar que su cuerpo les va a pedir más resistencia que su cuerpo va a empezar a administrar las energías de una forma diferente entonces eso hace parte del proceso de acostumbrarse En ese mismo orden de ideas el asunto de los músculos también van a tener como un uso diferente de los grupos de músculos pues es obvio la posición es diferente en la bicicleta de ruta uno va mucho más agachado en la posición de DMT va uno más erguido entonces también depende de si ustedes por ejemplo tienen problemas de espalda el proceso va a ser más demorado pero no creo que no lo puedan hacer sino que tienen que acostumbrarse o mirar qué tipo de bicicleta de ruta van a usar o qué acomodación o qué fitting le van a dar a su bicicleta en la bicicleta de ruta ustedes van a usar un poco más las piernas pues porque el ejercicio va a ser siempre constante no como en el ciclo montañismo que uno frena más, uno para más entonces se hace más uso de la explosividad de sus músculos y no se va a usar tanto el tema del ejercicio constante el bombearle sangre a la pierna entonces puede ser que vayan a sentir también un proceso de acomodación en el uso de los músculos de la pierna también los costos los costos tratemos de separar el asunto de los costos pongamos aquí de este lado el tema de los costos de compra de una bicicleta y pongamos aquí de los costos de mantenimiento los costos de la bicicleta iniciar la primera bicicleta de MTB o de ciclo montañismo es más económica que una bicicleta de ruta a pesar de que la bicicleta de mountain bike tiene muchas más cosas tiene suspensión o suspensiones tiene por ejemplo los frenos y los grupos de los cambios van por separado muchas veces ese tipo de cosas pero la primer bicicleta de MTB es un poco más económica que la de ruta ya cuando va avanzando uno creo que se van poniendo a la par y es más hay bicicletas de MTB que pueden llegar a ser más costosas pero eso lo tienen que tener presente ahora si hablamos con el tema de mantenimiento la bicicleta de MTB es un poco más costosa porque por el tipo de ejercicio si lo van a hacer para lo que es la bicicleta de MTB se va a embarrar más va a tener más desgaste porque por ejemplo los cambios se usan más en la MTB entonces ahí van a tener mucho más deterioro la pacha o el cacedo el grupo de piñones que en la de ruta además se va a ensuciar más entonces la bicicleta hay que lavarla más hay que hacerle mantenimientos más seguidos a las bicicletas de MTB los frenos también se gastan más en ciclomontañismo entonces cambiar las pastillas de freno son más costosas este chino está loco es que les voy a contar un secreto abajo de mi apartamento hay un chino que se pone a jugar Playstation y le casca las paredes grita como loco ahí escucharon un par de golpes y son por este man cierro el paréntesis ese es el tema de los mantenimientos entonces en la MTB es más costoso el tema de mantenimientos porque son más bueno hablemos de las gamas o de los tipos de bicicletas en ciclomontañismo tienen muchas más gamas muchos más tipos de bicicletas por ejemplo hay bicicletas rígidas hay de doble de doble suspensión hay de cross country hay de downhill hay una gama mucho más amplia que en ruta voy a darle los tres tipos de bicicletas de ruta para que entiendan en cuál se deben ubicar ustedes las bicicletas de ruta tienen tres tipos que son están las aerodinámicas que las aerodinámicas son para los que van a andar más en rectas más en plano que necesiten esa ayuda aerodinámica para poder rodar mejor las escaladoras son las bicicletas más livianas que les van a permitir subir de una forma más cómoda por el tema del peso y las bicicletas de gran fondo que son las que están hechas para tener recorridos más largos con comodidad y para que ustedes tengan una posición un poco más erguida si ustedes tienen la duda de qué tipo de bicicleta pasarse si vienen del mountain bike y tienen la duda de la posición si va a ser cómoda o incómoda les recomiendo mucho las bicicletas de gran fondo que son como esa entrada a los que vienen de montar ciclomontañismo y creen la ruta esa les va a dar una opción muy interesante para la entrada de ustedes los ciclomontañistas yo no sabría si por ejemplo las bicicletas de gravel o de ciclocross en qué mundo están yo pienso que son como hay como un puente que une ambos mundos entonces esas como que dejémoslas en este momento como a un lado pues porque hacen parte de ambas otra cosa que tienen que tener presente es que en la bicicleta de ruta van a tener mucha más velocidad en una bicicleta de ruta así sea que ustedes sean máquinas en su MTB van a experimentar una sensación de velocidad y una velocidad como tal mucho mayor en la bicicleta de ruta uno alcanza velocidades brutales al comienzo porque como uno viene del ciclomontañismo uno tiene un poco más de fuerza un poco más de explosividad cuando vienen a la bicicleta de ruta van a sentir que la bicicleta de ruta se suelta mucho más rápido que va a rodar más entonces eso va a ser una sensación muy loca de la que seguramente van a disfrutar hay que tener un poco de respeto y un poco de cuidado con esa situación porque pueden llegar a tener de pronto un accidente entonces tengan presente esa situación otra cosa que tienen que tener presente también es que van a tener una diferencia en la cantidad de equipo que llevan con ustedes mismos con la bicicleta de MTB uno tiende a cargar que de pronto un casco más grande una chaqueta camisa más grande a veces usan pantaloneta encima de la badana el camelback encima la maleta con sistema de hidratación en cambio uno en la bicicleta de ruta uno anda mucho más ligero de equipo mucho más ligero de ropa entonces van a tener una sensación de pronto de un poco de más libertad de un poco de más de frescura una cosa más bacana en ese sentido no quiere decir que una equipación sea mejor que la otra sino que van a tener esa diferencia ya como para cerrar el asunto si algunos de ustedes están en el momento de tomar una decisión de si sigue en su bicicleta de MTB o se pasa la ruta tenga presente que si usted compró una MTB porque está más bonita porque tiene las ruedas más grandes y todo eso y realmente la está usando solamente para subir a patios para ir al vino para montar en carretera pues de pronto evalúe la posibilidad de al menos probar el ciclismo de ruta porque le va a dar una sensación diferente y va a aprovechar más la carretera si por el contrario usted está en la ruta y quiere meterse en la trocha obviamente la bicicleta que usted necesita es una bicicleta de MTB pues les dejo estas consideraciones para que ustedes tomen una decisión o para que comiencen a vivir más bacano el ciclismo de ruta porque el ciclismo de ruta yo por ejemplo yo tomé la decisión de montarme en la ruta porque no estaba haciendo mucha trocha además en trocha tiene que ir con un grupo más grande de gente pues porque en las trochas es un poco peligroso ir solo también las bicicletas de MTB tienden a ser las que más se roban yo pasé al ciclismo de ruta porque me robaron una bicicleta de MTB y terminé comprándome una de ruta para reemplazarla y creo que tomé la decisión que es porque yo me considero que a pesar de que hago ambos ciclismos considero que yo de base soy ciclista de ruta bueno y con eso termino el video no sin pedirles que si llegaron a este video y son nuevos suscríbanse ahí abajo para que accedan al contenido y se les avise cada vez que se suba contenido de bicicletas y que hagan parte de esta comunidad que cada vez es más grande de ciclistas locos y amantes de esta actividad de este deporte y les comento que ya estamos en la preventa de las camisetas de los jersey manga larga entonces para que se pasen por ahí están a muy buen precio en la página mía de todoslosdeasenbc.com entonces por allá los veo por allá los recibo y muchas gracias por ver este video si les gustó denle like y si no se han suscrito otra vez les recuerdo allá abajo se pueden suscribir ¿listo? un abrazo muchachos un abrazo mis queridos patacones y nos vemos en la próxima